... Fallece atropellado un hombre en la autovía a su paso por Albacete. La víctima habría parado su vehículo en el kilómetro 10 de la A30, sentido Murcia en el término municipal de Albacete capital. Al bajar del coche, el hombre de 54 años de edad fue arrollado por causas que aún se desconocen. El vehículo que impactó se dio a la fuga. Los hechos han tenido lugar esta madrugada en torno a las 12 y media de la noche. 14 detenidos en la capital por tráfico de drogas. La Policía Nacional ha incautado 7.500 gramos de cocaína, 6.700 de marihuana y 77 plantas, otras sustancias como MDMA, más de 76.000 euros en metálico y un kilogramo de oro. También cinco vehículos y una pistola de 9 milímetros se ha producido en el marco de la Operación Ramo. Se trata de dos clanes familiares asentados en el barrio de La Milagrosa. El cardiólogo José Ramón Conesa será el candidato de Vox a la Alcaldía de Albacete. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Conesa es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Desempeña su labor en la capital, donde, entre otros chequeos, ha realizado reconocimientos cardiológicos a distintos deportistas. Firman la adjudicación de obras para el nuevo refrescante El Pinar del Parque Abelardo Sánchez. Con un presupuesto de casi 560.000 euros, el proyecto contempla zona de público, barra, cocina, aseos, almacenes, cámaras y vestuarios de personas. El espacio público tendría dos salas, a su vez, que se pueden utilizar de forma conjunta o separada. Nuevo programa municipal para apoyar el sector artístico y cultural de la ciudad. 35.000 euros para desarrollar distintas actividades. Pueden concurrir compañías y agrupaciones profesionales de Albacete, de teatro, danza, música o certámenes literarios. También de artes plásticas. Optan a un máximo de 2.200 euros. Cierre definitivo de almacenes Navarro. Es uno de los establecimientos comerciales más conocidos de Albacete. Ahora baja la persiana en el corazón de la capital y lo hace con este sencillo cártel de agradecimiento a sus clientes en estos 50 años de historia en la ciudad. Estos almacenes han sido la primera gran superficie en abrir sus puertas en la capital. Estos almacenes han sido la primera gran superficie en la capital.